¿Cómo están mis amigos? Una vez más con ustedes, es un placer acá nuevamente poder compartir con ustedes ciertos conocimientos y lógicamente quiero enseñarles en este video cómo podemos reducir el peso de las fotos sin perder la calidad y lo mejor es que lo vamos a hacer sin utilizar ningún programa. Podemos apreciar fotos muy nítidas, fotos que tienen alta resolución, pero lógicamente lamentable son fotos que pesan demasiado, como podemos apreciar, son fotos que tienen alta calidad, pero pesan demasiado, vuelvo a redundar en esto. La idea es reducir el peso de la foto pero sin perder la calidad, lo vamos a poder hacer sin utilizar ningún programa, eso es lo mejor y lo vamos a hacer de una manera muy práctica, muy fácil y muy sencilla. Es por ello que te voy a invitar a seguir este video hasta el final. Y muy bien amigos, antes de empezar quiero agradecer a nuestro Dios y a cada uno de ustedes porque ya somos más de 25 mil suscriptores, como se habrán dado cuenta estamos creciendo y de verdad muchas gracias por todo su apoyo. Muy bien, ahora nos vamos a dedicar al video en materia, ¿sí? Como les estaba mencionando la idea es reducir el peso de las fotos o imágenes sin perder la calidad y sin utilizar programas, entonces estás en el lugar correcto. Les voy a invitar a direccionarse hasta esta página porque lo vamos a hacer vía online. Sí, esta página se llama Optimizia. Me gusta bastante esta página porque podemos subir a esta página 20 fotos o 20 imágenes que tengan mucho peso y con un solo clic podemos reducir las 20 fotos. Lógicamente el proceso va a demorar un poquito pero creo que vale la pena. Es muy sencillo, esta página trabaja con los formatos JPG y PNG que son los formatos más usados. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vemos acá una opción que dice subir, le vamos a dar clic o también podemos arrastrar las fotos hasta acá. En esta ocasión le vamos a dar subir y vamos a seleccionar dos fotos de prueba para que puedan ver. Son fotos como muestra el inicio que tienen alta calidad. Y también como les estaba mencionando vamos a tener que tener un poquito de paciencia que hacemos 20 fotos en un solo golpe. También esto va a depender de la velocidad de internet que puedan tener lógicamente. Entonces esperamos un momentito hasta que se puedan cargar y llevar el proceso de reducción del peso de la imagen o la fotografía. Y muy bien amigos, como podemos apreciar ya se llevó el proceso de manera muy rápida y en estas fotos nos ofrecen poder reducir el peso hasta un 41% como apreciamos y en la otra foto hasta un 67%. Ahora si gustamos podemos acá, vemos una opción que podemos de repente poder mejorar el sentido de, hablando acá, de la calidad de la foto. Recuerden de que menos peso tenga la foto, de repente la calidad como que un poquito por ahí va a disminuir, pero creo que vale la pena también. Entonces podemos darle un ok acá y se va a llevar el proceso a cabo. Esto es de manera manual, pero podemos apreciar de que acá nos da un recomendado. Como estamos apreciando, este recomendado es para no tratar de perder la calidad de las imágenes. Y como les había yo mencionado, con un solo clic vamos a descargar todo, le damos clic y podemos apreciar de que en la parte inferior izquierda de nuestras pantallas un archivo WinRAR se está descargando con las fotos. Y acá tenemos el archivo, lo vamos a descomprimir de manera muy rápida. Tenemos acá ya las imágenes. Lo vamos a abrir. Y ahí lo tenemos, la imagen ya reducida. Podemos ver de que de alguna u otra forma todavía mantiene esa calidad del original. Vamos a abrir la otra foto. Podemos apreciar de que su calidad sigue siendo buena, como apreciamos en pantalla. Y haciendo las comprobaciones, podemos apreciar de que el peso de las fotos, lógicamente ha disminuido bastante. La foto del Machu Picchu, actualmente la original pesa 3.33 MB, pero cuando uno simplemente hace la comprobación del Machu Picchu, de esta foto, podemos ver que pesa 1.96. Ha habido una reducción del peso considerable, pero también podemos ver de que la calidad no se ha perdido. Muy bien, amigos, les dejo una opción más. De repente ustedes trabajan con otros formatos más. Tenemos otra opción. Esta página se llama compresor.io. También es muy bueno. Y nos permite trabajar con formatos JPG, PNG, formatos GIF y formato SVG. Son dos formatos más adicionales. Acá lo podemos hacer uno por uno. Esto fuera si de repente trabajas con estos tipos de formatos. El procedimiento es casi lo mismo al cual yo les he enseñado en esta página que está acá. Muy bien, amigos, espero que realmente este video les haya sido de mucha ayuda. Y si fuera así, les voy a invitar a que se puedan suscribir, que puedan dejar sus comentarios y lógicamente puedan apoyar este video con un like. Hasta una próxima oportunidad y que Dios los bendiga grandemente. ¡Gracias!